...en un nuevo jueves de una etapa fundamental previa a la llegada al poder del MNR, que se plasma en el dictador suicida y en el presidente colgado. Usted comienza diciendo en el libro que su participación y su análisis es tendencioso, no pretende ser objetivo. Ese análisis histórico es más una crónica, está más ligado al periodismo, ¿Puede leerse dentro de 30 años con la misma pasión con la que se escribió? Aquí yo creo que nunca se puede hacer un análisis objetivo. Todo escritor, como todo historiador y aún todo crítico, siempre está obedeciendo a los imperativos de su país, de su tiempo, de su raza, de su cultura. De modo que mis libros son realmente una expresión de la época y de la realidad de la época. Y yo creo que van a perdurar como una especie de historia de la Revolución Nacional, no deliberadamente escrita, sino por la traducción y la interpretación de los hechos que allá se han recogido. Si bien en el libro hay una evidente pasión en cuanto hace a esa dicotomía nacionalismo-coloniaje que expresó también Carlos Montenegro, usted hace en ediciones posteriores algunos apuntes sobre hechos y personajes, sobre incluso personajes como el doctor Paz Estensoro, y deja ver un cierto escepticismo de lo que fue después el proceso político de la Revolución. Bueno, es que en la perspectiva del tiempo voy descubriendo ciertos hechos que antes no los había podido perfilar exactamente. ¿Incluso modificando los criterios que podía haber tenido sobre personajes y acontecimientos desde un punto de vista moral, digamos? Fundamentalmente no ha variado absolutamente mi línea de apreciación de los fenómenos históricos y de las personas. Puede ser que en algunos casos hubiera tenido que rectificar o acentuar más bien algunas situaciones que entonces no los había tomado en toda la importancia o toda la significación que tenía. Hay una parte que es el periodista, una parte que es el cronista histórico, el historiador incluso, hay otra parte que es quizás la que se ha diluido con el tiempo en Augusto Céspedes, por lo menos esa es una impresión superficial. El político, usted es fundador del MNR. ¿Cuál fue su participación como político, como actor de los acontecimientos que determinan el prehecho revolucionario y desde luego la revolución misma? Bueno, he sido uno de los actores que se ha considerado con una obligación con el país que es la que debe tener todo el escritoro en el país semicolonial para ponerse al servicio de aquello que nosotros hemos llamado la construcción del Estado Nacional. La construcción del Estado Nacional a 32 años de distancia de la revolución ¿se ha logrado? ¿Está en proceso? ¿Se ha frustrado? ¿Estamos en el camino o hemos llegado al Estado Nacional? Las primeras tentativas naturalmente que tuvieron éxito, parecía que realmente estábamos en el buen camino. Después ha habido frustraciones, dependiendo tanto de factores externos como de factores individuales y endógenos. Pero esa frustración no puede ser de ninguna manera definitiva hasta que Bolivia pueda conseguir esas metas que son las que, a las cuales aspiran en este momento todos los países semicoloniales para independizarse, para hacer realmente llegar a la sustanciación espiritual del Estado Nacional y a la defensa material de sus riquezas económicas frente al imperialismo. Analicemos, sin embargo, los hechos en los términos del proceso del MNR entre 1952 y 1964, a propósito de la construcción del Estado Nacional. El análisis actual nos permite ver que ese proceso fracasó en una medida importante o que no culminó, por lo menos. ¿Cuáles serían los motivos que frenaron ese desarrollo? ¿Fueron las personas, por ejemplo, en este caso, fueron los hechos en cuanto a la presión imperial, a la dependencia imperial? ¿Cómo analizaría usted el fracaso? Bueno, usted habla en una forma un poco categórica del fracaso y en realidad una revolución no debe sólo medirse por las adquisiciones de carácter económico que haya podido lograr, sino también por los avances espirituales que ha hecho en el pueblo. La revolución nacional del 52 en sus 12 años de gobierno puede ostentar en su haber grandes transformaciones, especialmente en lo que se refiere a las masas obreras y campesinas. En realidad se ha liberado la conciencia nacional, se ha hecho una conciencia de país y también conciencia de los derechos de las masas oprimidas. El campesino, que así se llama, campesino antes se llamaba indio en una forma despectiva, ha alcanzado niveles de dignidad verdaderamente extraordinarios que acaso usted no los ha podido experimentar, si pudiera comparar al campesino de ahora al indio de ahora con el indio de hace 30 o 40 años. El campesino ha logrado, en primer lugar, el acceso a la sociedad boliviana, el acceso a los derechos, el acceso al voto universal y inclusive el acceso a la cultura moderna mediante las escuelas y aún mediante la universidad que se ha multiplicado extraordinariamente con la sangre campesina al extremo de que no sólo las universidades bolivianas han anidado y educado a los hijos de los antiguos indígenas, sino que aún las universidades europeas han recibido el aporte de una cantidad de muchachos de ascendencia indígena. Esos son los verdaderos progresos que ha hecho la Revolución Nacional en ese sentido. Usted tiene razón cuando plantea que es evidente que Bolivia antes de 1952 y Bolivia después es un cambio radical, se produce un cambio radical y se producen transformaciones que en este momento caracterizan al país. Sin embargo, determinado tipo de análisis, determinado tipo de trabajo, sobre todo contemporáneo, dice que la Revolución de 1952, la nacionalización de las minas, la reforma agraria para poner los puntos más complejos, más importantes, no fueron obra del MNR como partido si no hubiese sido la presión de las masas. De alguna manera, como si las masas le hubieran puesto una pistola al presidente Paz Extensoro y a sus colaboradores para obligarlos a nacionalizar las minas y a llevar a cabo la reforma agraria. ¿Cómo interpreta usted como actor de ese momento esa interpretación actual del proceso? Permítame decirle que esa interpretación me parece ridícula, porque va contra la teoría y la praxis de todas las grandes revoluciones que han habido en el mundo. Tomemos, por ejemplo, la más grande que ha habido en la época contemporánea, que es la Revolución Rusa. Nadie podrá negar que la Revolución Rusa es obra del Partido Bolchevique, no es obra de las masas rusas. Otra cosa es que el Partido Bolchevique interpretó los anhelos y las aspiraciones seculares del pueblo ruso y supo conducirlo a la situación en que se encuentra actualmente de un país de primera categoría en el mundo. del mismo modo fue el movimiento nacionalista revolucionario el que tomó a su cargo la estrategia y la táctica de la revolución conduciendo e interpretando naturalmente la situación de las las aspiraciones de las de las masas bolivianas. A este respecto le puedo decir, por ejemplo, que esta organización del movimiento nacionalista compuesta en su mayor parte por gente de la clase media combatió junto a los obreros y fue la primera en que puso de manifiesto el problema del imperialismo minero. En 1941 ya tocando un asunto de carácter personal yo presenté mi candidatura por las minas de Patiño quien entonces estaba en su auge en el auge de su dominación bajo el gobierno de Peñaranda fui derrotado en esa elección pero volví a insistir en 1944 y logré ser diputado por todo ese grupo minero de Catari yallagua un siglo XX en una votación que superó todos los récords alcanzados en toda la República de Bolivia aún dentro del voto calificado y en esa oportunidad precisamente en la gran concentración que hice en los campos en el campo de María Barzola expresé categóricamente que cuando llegara el movimiento nacionalista revolucionario al poder haría la nacionalización de las minas entonces no se puede decir que nosotros habíamos hecho eso obligados por la presión de las masas ya nosotros nos hemos adelantado a las masas cosa que no es extraordinaria porque realmente la gente que tiene cierta capacidad de síntesis sobre los problemas básicos de un país es la que tiene que dar las normas para llegar a la liberación de esas propias masas a propósito de lo que significó el movimiento nacionalista revolucionario a propósito de las figuras que le dieron impulso hablemos de los máximos líderes del MNR usted que ha estado de cerca en ese momento que es cofundador del partido que nos puede decir por ejemplo de la figura política del doctor Paz Estensoro en términos históricos fundamentalmente Paz Estensoro en realidad captó interpretó y realizó en su primer en su primer tiempo el principio la tesis del movimiento nacionalista revolucionario de la alianza de las clases oprimidas de Bolivia frente al imperialismo en esa medida cuando usted habla de la primera parte quiere decir que en un segundo momento ya no existe esa interpretación en el doctor Paz ya vinieron entonces otra clase de factores también pueden ser individuales y personales como pueden ser los factores exógenos Bolivia resultó en los años en que gobernaba Paz Estensoro el único país revolucionario en el continente estaba rodeado de una serie de países a los cuales no había llegado todavía la revolución nacional ¿Usted cree que la reelección es un factor fundamental para la debilitación del MNR como partido y luego la llegada de la caída del MNR en 1964 ¿La que diste la reelección? La reelección la reelección del doctor Paz en este caso Para mí el proyecto de reelección de Paz no es censurable por el hecho mismo de pretender esa reelección con la cual iba a completar iba a proseguir el proceso de la revolución el error de Paz fue hacer fracasar en esa tentativa de reelección Alguien dice que en términos de la realidad actual si el doctor Paz no se hubiese aliado con el general Banzer en el golpe de 1971 su presencia política hoy sería mucho más vigorosa ¿Usted cree que fue un error desde el punto de vista político al margen de los elementos éticos un error esa decisión de Paz extensoro de aliarse al general Banzer? Bueno son ya otra clase de circunstancias que es muy difícil y muy complicado analizar en términos que realmente hubiera cometido un error capital que al aceptar esa cooperación con una realidad que era realmente la del militarismo encabezada ya por el encabezada por el general Banzer cuando después de un largo proceso reaccionario de las clases dominantes en Bolivia y de los propios militares se encontraba una forma de cooperación con Banzer para proseguir lo que se podía dentro del camino de la revolución nacional Hablemos de Juan Lechín en términos también de su significación histórica El caso de Lechín es distinto porque si bien Paz Estensoro liderizaba esta tesis movilientista de la alianza de clases Lechín tenía el complejo de él proletario porque no lo había sido nunca y entonces para tratar de compensar psicológicamente esa falla se hizo más salarialista que los asalariados y fue el que introdujo realmente un criterio clasista dentro pretendió introducir un criterio clasista dentro de la revolución nacional quebrantando la tesis del movimiento y la tesis de la verdadera revolución de modo tal que fue él quien introdujo ya en las minas es la semilla de la anarquía clasista pretendiendo beneficiar exclusivamente a la clase obrera con esta conquista que debía ser una conquista de carácter nacional que fortificara la economía de todo el país entonces en este caso yo censuro a lechín por esta actitud como censuro a Paz extensoro por haberla tolerado hasta admitir ese absurdo magno que significó el doble poder o poder dual o el co-gobierno en ese juego de figuras importantes Paz extensoro lechín desde luego no podemos dejar de mencionar al presidente de la república al doctor Hernán Asiles Suazo como analizaría su importancia en ese momento histórico el comienzo de la revolución y luego el gobierno de 1956 60 bueno Asiles no se lo va no lo voy a juzgar como ha dicho usted como presidente de la república sino simplemente como un político que tuvo un pecado original cual fue el de entrar a un partido revolucionario no siendo el revolucionario yo creo que nunca sintió realmente en lo profundo de su ser como nosotros el sentimiento revolucionario que impulsaba al movimiento Siles por su temperamento y por su inclinaciones podía haber actuado muy bien en la democracia cristiana con ese otro partido que se llamaba la este partido que se llamaba bueno no me acuerdo que coser pero Siles vio como político hábil que es vio que allá no tenía perspectivas porque eran los taxipartidos y que realmente el camino para el progreso de un político era el movimiento nacionalista revolucionario por la gran masa que acarreaba atrás sin embargo esa actitud de Siles constituyó una especie de lastre dentro del partido porque insinuó una especie de retroceso hacia la derecha retroceso que después ya fue de carácter dramático con la intervención de Barrientos estimulada precisamente por Siles y por Lechín frente a Paz Extensor pero en esa interpretación llegaríamos a la conclusión de que el doctor Siles no podía haber liderizado un frente de izquierda como la unidad democrática y popular ¿cómo explicamos la inversión de papeles? el doctor Paz ahora en la derecha por lo menos en la interpretación general y el doctor Siles en el frente de la UDP a Siles no se lo puede considerar realmente un político definido porque como le digo antes estaba en la posición de ¿qué podemos llamar? derechista del movimiento nacionalista y posteriormente representa va a la jefatura crea un partido que se llama movimiento nacionalista de izquierda y él es el jefe son diarosas de carácter político que tendrían que analizarse ya desde un punto de vista no sólo objetivo sino también psicológico hablemos del nacionalismo revolucionario estamos viviendo evidentemente el ciclo del nacionalismo revolucionario en este 1984 usted cree que el MNR dividido como está hoy y en las circunstancias en que está el país sigue siendo una opción hacia el futuro no tanto en el presente sino a largo plazo en el futuro francamente no creo que el propio el mismo MNR así fraccionado como está pueda ser una solución para el futuro pero en lo que sí creo y estoy convencido es que los principios de la revolución nacional están vigentes por lo menos están latentes a propósito de esos principios un grupo de importantes intelectuales ha configurado una imagen la izquierda nacional pienso en Carlos Montenegro pienso en su propio trabajo pienso en el trabajo de Sergio Almaraz y de un grupo una nueva generación mencionaría un nombre simplemente Andrés Solís en términos de interpretación del nacionalismo revolucionario como el nacionalismo de izquierda la izquierda nacional con intelectuales tan importantes no ha podido crear un partido una respuesta popular que sea más o menos coherente y sustitutiva del MNR como se explica una fuerza intelectual importante y una muy poca capacidad de aproximación a las masas es que no se puede atribuir a un partido de carácter nacionalista estas clasificaciones de izquierda o de derecha se dice que el movimiento nacionalista revolucionario es un partido de izquierda nacional pero en realidad no corresponde a ese calificativo de izquierda que ya se lo ha usado simplemente para diferenciarse de la derecha son simplemente términos nominativos el movimiento nacionalista como toda corriente nacional realmente no es ni de derecha ni de izquierda porque es una corriente de carácter sui generis que no tiene como perspectiva ni como cualificativo fundamental y esencial sino el antiimperialismo es decir la reunión de todos los sectores de un país frente al adversario explotador que es el imperialismo pero cuando hablamos de los herederos de la izquierda nacional cuando hablamos de quienes siguen a Almaraz de quienes siguen a Montenegro y tienen una tesis política que autodenominan de izquierda nacional podemos hablar de sus perspectivas de hoy más allá del MNR es que la situación ha llegado a un grado en el cual tendría que reconstituirse una corriente política de carácter popular con gran capacidad numérica que resulta muy difícil y muy problemática en este tiempo en que estamos viviendo un proceso más bien de descomposición y anarquización que tal vez en el futuro vuelva a ser elemento de aglutinación de los de las fuerzas sociales de Bolivia de las fuerzas sociales revolucionarias de Bolivia ya que estamos hablando de nacionalismo a partir de 1964 se ha considerado que los gobiernos de Obando y Torres prosiguieron la tarea de la revolución de 1952 pero en el otro lado los gobiernos por ejemplo de Barrientos y Banzer se autotitularon nacionalistas quiere decir que el nacionalismo ha pervivido en los gobiernos militares sobre la base estructurada por el MNR el término de nacionalista ha sido usado especialmente por los corrientes que no han podido negar la significación del movimiento nacional de la revolución nacional entonces todos se han plegado se han plegado a esa bandera han agitado esa bandera del nacionalismo algunos algunos con verdadera sinceridad parece que fuera un término poco aceptable tratándose del general Obando por ejemplo pero yo creo que él era sinceramente un nacionalismo como lo demostró además en los hechos al ser el propulsor y el creador de las fundiciones de mineral que era una obra nacionalista que completaba la nacionalización de las minas en cambio el general Barrientos no era ni nacionalista ni nada el general Barrientos el general Barrientos era un guala hecho un guala hecho de la política que aglutinó a su alrededor a toda la reacción a todos los que estaban descontentos de la revolución nacional y que entonces se aglutinaron sin distinción de clase sin distinción de partido sin distinción de creencias bajo el impulso del imperialismo que vino aquí a encontrar en Barrientos a su mejor agente no es para nadie un misterio que Barrientos estaba siendo fue un instrumento de la CIA en política y del general Banzer que podemos decir a propósito de nacionalismo Banzer estaba en una línea más nacionalista realmente de un nacionalismo que podemos llamar el nacionalismo militar que se considera obligatoriamente defensor de la integridad nacional pero que no tiene la agilidad necesaria para comportarse dentro de las complejidades de los problemas políticos y sociales que se le presenta quienes se plantean como críticos de su participación en este país cuestionan por qué un hombre como Augusto Céspedes acepta un cargo diplomático en el gobierno del general Banzer qué explicación puede dar en términos de su participación política precisamente este es su pregunta es muy oportuna porque el día de ayer por ejemplo en la radio oficial se me ha hecho la misma sindicación esto no quiere decir que hubiera yo no hubiera yo puesto al servicio de ningún gobierno militar por el hecho de que con mis antecedentes políticos personales puedo confirmar ya está a la vista de todo el país que yo no he sido jamás un servidor de ningún gobierno yo he sido en todo gobierno un hombre que ha tenido y ha mantenido su independencia y su categoría de intelectual de político y de hombre estamos hablando de militares un momento no he sido solo los gobiernos militares los que me confirmaron en el cargo de en un cargo por otra parte de carácter cultural como era el de la delegación de la UNESCO han sido también Guevara y la señora Gayler con los cuales me confirmaron en esa situación y por otra parte debo anotar que durante mi gestión en esa categoría nada tuvo que asedio la propaganda o la situación de los militares los cuales por otra parte especialmente sus cancilleres reconocieron la significación que tenía mi presencia en una entidad cultural como la UNESCO de ahí es que ningún canciller desde Ricardo Anaya después creo que Botelos Rosalves Robón Escobari Gonzalo Romero ninguno pudo creer que debería apartarme de esa situación porque tal apartamiento hubiera significado nada menos que una ofensa a la intelectualidad boliviana de la cual yo me considero alto representante le preguntaba en un momento dado que hablando de militares se publicó el hecho de que usted habría hecho propaganda o respaldo del gobierno del general García Mesa esa fue una acusación que se hizo a su presencia como embajador en la UNESCO el haber respaldado a la dictadura del general García Mesa sería importante un esclarecimiento también en ese punto bueno si yo fuera a esclarecer todas las cosas que se han dicho respecto de mi persona tendría que comenzar por la acusación que se me hizo en otra época de ser el autor el instigador y hasta el ejecutor personal de los fusilamientos de Chuspipat de modo que todas las versiones que se hacen respecto de mi persona no son sino las manifestaciones del odio político que he creado por precisamente por mi posición intransigente en relación con la revolución nacional y por otra parte son también productos de la envidia que se me tiene por la posición que yo he ocupado como amigo podemos decir en Europa en París en esta situación de la UNESCO respecto a otros intelectuales de alta categoría continental como Alejo Carpantier por ejemplo que siendo representante de Cuba era mi gran amigo y puso en en la editorial Galimar puso a conocimiento en la editorial Galimar mis libros para que fueran traducidos del mismo que del mismo modo que el expresidente de México Luis Echeverría que era mi colega también en UNESCO Usler Pietri Víctor Masú todos ellos me hicieron un ambiente que realmente al ser recibido por toda la gente mediana y mediocre que me tiene envidia buscaba algún medio de saerirme y decir que yo había estado haciendo propaganda ¿cómo voy a hacer propaganda yo por nadie? Siendo como soy un hombre que no cree que el ser nombrado embajador sea un favor que me hace nadie yo puedo decir de una forma un poco vanidosa que yo he nacido embajador Cerremos este paréntesis que nos ha desviado un poco de ese análisis histórico con una pregunta usted ha sido fundador del MNR ¿cuál es su militancia política hoy? precisamente porque he sido fundador del MNR no quiero participar en esta lucha de siglas iniciales que se han hecho en los diversos sectores del movimiento nacionalista revolucionario yo no quiero autorizar con mi nombre esa fragmentación que se hace a través de las siglas de siglas que en cierto momento resultan incluso hasta un poco peyorativas por ejemplo el movimiento MNRI podría ser MNRI es un diminutivo entonces yo no creo que soy un hombre que tenga que estar dependiendo de letras más o menos hombre de letras que no depende de las letras volvamos a ese recuento histórico Carlos Montenegro en su libro nacionalismo y coloniaje no planteaba una dicotomía entre dictadura y democracia sino una dicotomía entre gobiernos que defendían a la nación y gobiernos que eran antinacionales y aceptaba algunos gobiernos de facto como gobiernos nacionalistas legítimos en cuanto defendían la nación usted cree entonces en esa en esa tesis que la dicotomía dictadura democracia es falsa efectivamente es una revolución en la interpretación de la historia boliviana en la que Montenegro y hoy otros hemos avanzado en este sentido de no juzgar a los hombres del pasado a los hombres históricos a los presidentes por su calificativo de democracia o de dictadura sino por aquello que podemos llamar su posición al servicio de la construcción del Estado Nacional de ahí es que mientras los historiadores antiguos califican a los hombres por su adhesión a la democracia y condenan a los que no la han practicado no ven que realmente hay algunos como Agustín Morales por ejemplo que disuelve el Congreso pero ¿por qué lo disuelve? porque era un Congreso como el mismo Morales lo manifiesta vendido al minero Arteche entonces alrededor de un ejemplo como este y de otros que pudiera mencionar y que son interminables que la apreciación que nosotros hemos hecho no es alrededor del comportamiento democrático pseudo-democrático o de la falsa democracia que tuvieron algunos presidentes como Peñaranda por ejemplo como Salamanca por ejemplo que practicaba una democracia al servicio de la explotación extranjera en cambio hemos exaltado o yo he exaltado las figuras de Bush y Villaruel porque eran hombres de una calidad nacionalista intuitiva que podemos llamar de un patriotismo verdaderamente sincero que sin mucha teoría expusieron y rifaron su existencia al servicio de su ideal por eso es que estos dos militares dos capitancitos como yo he dicho en uno de mis libros significan más que muchísimos de los próceres democráticos que han abundado en nuestra historia a propósito de Bush y Villaruel usted ha participado en el gobierno de Villaruel ha tenido ocasión de conocer al hombre muchos historiadores no se han atrevido a profundizar en la figura personal de Bush y Villaruel y han preferido el mito el símbolo lo que representan para la revolución nacional más allá del símbolo Bush y Villaruel eran estadistas eran hombres que tenían una capacidad de conducción fueron objetos o sujetos de la historia fueron objetos de la historia realmente fueron porque no tenían como repito no tenían una una teoría ni una cultura podemos decir política de carácter elevado de carácter completo eran pero en cambio hombres de un profundo sentimiento patriótico tanto que se hicieron matar o se mataron en aras de ese ideal por lo cual se transfiguran en verdaderos símbolos de la idea de la emancipación económica de Bolivia volvamos a la dicotomía dictadura democracia en una nota en su columna del matutino hoy de hace pocos días usted habla de la democracia del 20% y hace el análisis de que el actual gobierno llegó al poder con el 34% de los votos y que la separación del MIR hace que se disminuya incluso ese porcentaje y podríamos mencionar también el grado de abstención entre otras cosas pero resulta que en países como Estados Unidos o Colombia la abstención es más del 60% y el presidente elegido por mayoría si sumamos el total de los habitantes gobierna con menos del 30% de los votos no es un poco un juego de cifras que intenta disminuir la legitimidad por ejemplo del actual gobierno quiere decir entonces que en esos países a los que usted ha citado la democracia es tan falsa como Bolivia porque tengo que hacer una rectificación dije que esta era una democracia del 20% por el informe por un artículo informativo del presidente de la de la corte electoral doctor Ríos Gambolá me veo obligado a rectificar no es este gobierno del 20% es de menos del 10% de democracia o es circunstancia además no solo por eso sino porque este es un gobierno inconstitucional quienes manejan ahora la constitución son otros poderes absolutamente ajenos al poder ejecutivo al poder legislativo y al poder judicial clásicos hay otras fuerzas mayoritarias de presión y de acción que son las que verdaderamente están gobernando ¿se refiere a la central obrera boliviana por ejemplo? en primer lugar a la central obrera boliviana luego a estas otras entidades centrales únicas de campesinos que son tan únicas que son numerosas estas y también a los empleados que se ocupan que ocupan las oficinas a los campesinos que bloquean los caminos sin que haya absolutamente una autoridad que pueda controlar todos esos excesos entonces estamos llegando a ese grado de que esta democracia no es realmente sino una apariencia de democracia que está viviendo provisionalmente su visión su análisis de esta realidad además de amarga no está exenta de escepticismo estamos en un callejón sin salida en su interpretación no hay alternativas sustitutivas que vayan más allá de golpes militares que pueden ser suicidas como el caso de García Mesa ya me está llevando a un terreno que sería interminable de de suposiciones y de cábalas podemos estar hablando sobre este aspecto toda la noche sin llegar a ninguna conclusión simplemente es decir su visión es de un pesimismo negro o es o por lo menos plantea posible salida no yo no soy de un pesimismo negro yo siempre he creído en Bolivia siempre he creído en las fuerzas populares siempre he creído en la masa heroica que ha sido el que ha compuesto las acciones bolivianas en todo tiempo podría tentarme pero creo que sale totalmente del contexto de esta conversación hacer algunos apuntes a su obra literaria que es muy importante y que ameritaría una conversación tan larga o más larga que la que hemos tenido si sería muy extenso vamos a aburrir al pobre yo quiero excusarme con usted por ello dejar de lado algo que es muy tentador pero que sale del contexto de esta conversación y para los amigos telespectadores la posibilidad de un testimonio vivo importante el testimonio de don Augusto Céspedes protagonista y crítico de esta sociedad si tenemos que quedarnos con una conclusión de esta conversación yo apelaría a la última respuesta de don Augusto Céspedes a propósito de una fe inquebrantable en este país en sus fuerzas populares y en su futuro desde luego el análisis que ha hecho de la realidad histórica contemporánea a partir de 1952 ha sido ácido ha sido crítico para procesos y para hombres ha sido también polémico en cuanto a su interpretación de lo que es el proceso democrático una vez más en esta ocasión voy a dejarles a ustedes la palabra la opción es siempre que en este marco plural podamos encontrar las opiniones diversas e importantes que conforman el país muchas gracias y por supuesto la invitación para encontrarnos el próximo jueves en Decerca también chau Gracias. 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 Gracias.